Estas son las 8 de ángulo informativo del 17 de septiembre. El gremio periodístico de Durango está de luto. Muere el destacado comunicador Rubén López Gallegos. Actualmente se desempeñaba como vocero de la Subsecretaría de Transportes del Gobierno Estatal. Ángulo informativo se solidariza con su familia y amigos. Sería muy grave que se desapareciera el Fortaseg. Nos están dejando a los municipios únicamente con las participaciones porque se han eliminado otros programas, como el Fondo Minero, lamentó el alcalde Jorge Salúm del Palacio. Se agota el agua en Durango. Tenemos que hacer conciencia. El ayuntamiento ya está trabajando para racionar y cuidar el buen uso de ella, enfatizó Rodolfo Corrujedo, director de Aguas del municipio de Durango. Es momento que el turismo se active en el municipio y el estado con todos los protocolos de protección. Urge se recupera economía. Los sectores hotelero y restaurantero han sido gravemente afectados por la pandemia, solicitó la regidora por Morena, Cintia Hernández. En el ayuntamiento capitalino se está trabajando. Los problemas como la pandemia y las contingencias por las lluvias nos exigen a todos los funcionarios que estemos presentes en la calle. La crítica de algunos actores es poco objetiva. Quieren posicionarse políticamente. Enfatizó Minca Hernández, secretaria particular del alcalde. Los funcionarios municipales han dado buena respuesta a la solicitud de transparentar las acciones que realizan en la Comisión de Transparencia, subrayó la regidora y presidenta de la Comisión, Paulina Monreal, al rendir su informe. Pide el diputado panista José Antonio Ochoa que se haga una bolsa de recursos económicos en el Congreso local y se transparente para entregarse a la gente necesitada, a nombre de todos los legisladores y no solo de unas fracciones. Amor y paz y suave, suave, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la advertencia de Estados Unidos a México sobre la lucha contra el narco. Funerales Hernández presentó